Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro como cambiar resolución en Immortals of Avion Pues bueno primero entramos en configuración, pulsamos en pantalla y más abajo tenemos resolución pero como puedes ver no está disponible ahora mismo, aquí en modo de pantalla tenemos que seleccionar pantalla completa o en ventana en mi caso yo pulso en ventana y aquí ya podemos ajustar la resolución y bueno pongo esa resolución y aplicamos los cambios y obviamente pulsamos en conservar cambios y bueno si os gusta el vídeo si esta función ha sido útil para ti deja un me gusta y no olvides haz crecer canal hasta luego